El Cielo se Abre La Posso Tu Día Y A Esa Canción Madrecita Mía Qué lindo Tu Día Hay Gran Tu Alba El Aire Hierma El Aire Silbando Los Mares Cantando Todos En Tu Alba Felices Tus Días Felices Tus Salas Felices Tus Días 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 Fiel muy luchosa, goces la vida que tengas amor Felices tus días, felices tus años Deseamos de todos, los que te cantamos Recuérdanos siempre, como recordamos Que te festejamos, este mes de mayo Que seas muy luchosa, linda madrecita, que tengas amor Que seas muy luchosa, linda madrecita, que tengas amor Que seas muy luchosa, linda madrecita, que tengas amor